Tenemos una cuenta pendiente, no podemos perder el tiempo Solo vine para darte, darte, darte lo que yo tengo Y lo que yo tengo es grande, eso no puedo acabarte Pero igual vamos a darte, 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 darte Si estás bonita, bonita, shorty, si te doy muy duro te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita que el nene te quite los shorty, que te enamore Si estás bonita, bonita, shorty, si te doy muy duro te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita que el nene te quite los shorty, que te enamore Si te pongas de frente o de espalda, mira, por tu lado me provoca matarla Ven pa' acá, voy a darte una charla, si tú la metes no puedes sacarla Y digo, te pongas de frente o de espalda, mira, por tu lado me provoca matarla Ven pa' acá, voy a darte una charla, si tú la metes no puedes sacarla Y digo, tú eres bella, yo lo sé Y te gusta mucho el sex A mí me gusta también ¿Qué vamos a hacer? Tu cita bonita, bonita, shorty Si te doy muy duro, te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita Que el nene te quite los shorty Que te enamore Tu cita bonita, bonita, shorty Si te doy muy duro, te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita Que el nene te quite los shorty Que te enamore Tu energía se siente Yo no te olvido, siempre estoy pendiente No me importa la gente Como dice el bebé, que se joda el presidente To, 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 toma más lento No te preocupes, toda la noche tengo Tengo un juguete pa' ver si te entretengo Venga, mira, cuando tú vayas yo vengo Tengo una cuenta pendiente No podemos perder el tiempo Solo vine para darte, darte, darte Lo que yo tengo Y lo que yo tengo es grande Y si no puedo acabarte Ven y vuelvo a ir a darte, darte, darte Darte, darte, darte Tu cita bonita, bonita, shorty Si te doy muy duro, te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita Que el nene te quite los shorty Que te enamore Tu cita bonita, bonita, shorty Si te doy muy duro, te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita Que el nene te quite los shorty Que te enamore, baby Yedi, yedi, yedi Diamond, el high New order Una Fenix He's gonna be music Yedi, 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 yedi Yedi, 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 yedi ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Alza tu espada. Alza tu espada. Ya pierdo la sombra. Al lado a mi tipo. Alza tu espada. 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 ¡Enemigo Abaquino! ¡Enemigo Abaquino! Tenemos una cuenta pendiente, no podemos perder el tiempo Solo vine para darte, darte, darte lo que yo tengo Y lo que yo tengo es grande, eso no puedo acabarte Pero igual voy a darte, 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 darte Si estás bonita, bonita shorty, si te doy muy duro te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita que el nene te quite los shorty, que te enamore Si estás bonita, bonita shorty, si te doy muy duro te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita que el nene te quite los shorty, que te enamore Si te pongas de frente o de espalda, mira, por tu lado me provoca matarla Ven pa' acá, voy a darte una charla, si tú la metes no puedes sacarla Y digo, te pongas de frente o de espalda, mira, por tu lado me provoca matarla Ven pa' acá, voy a darte una charla, si tú la metes no puedes sacarla Y digo, tú eres bella, yo lo sé, y te gusta mucho el sex A mí me gusta también, ¿qué vamos a hacer? Tu cita bonita, bonita, shorty, si te doy muy duro te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita que el nene te quite los shorty, que te enamore Tu cita bonita, bonita, shorty, si te doy muy duro te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita que el nene te quite los shorty, que te enamore Tu energía se siente, yo no te olvido, siempre estoy pendiente No me importa la gente, como dice el bebé que se joda el presidente Toc, toc, cama más lento, no te preocupes, toda la noche tengo Tengo un jugo, se te paga si te entretengo, mira, mira, cuando tú vas yo vengo Tengo una cuenta pendiente, no podemos perder el tiempo Solo vine para darte, darte, darte lo que yo tengo Y lo que yo tengo es grande, dice no puedo acabarte Pero igual voy a darte, 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 darte Tu cita bonita, bonita, shorty, si te doy muy duro te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita que el nene te quite los shorty, que te enamore Tu cita bonita, bonita, shorty, si te doy muy duro te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita que el nene te quite los shorty, que te enamore Venga las cosas que destruye, ya viene la sombra Dame el high New water Una Fenix Digo el music Enciende mi alma quebrada Abatido Racha de asesinatos enemigos Fue destruida Passe de asesinatos enemigos Enciende mi alma quebrada Leli Dame am 강 Perger Gracias por ver el video. 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 Gracias.